Se trajo el maletín de Money in the Bank, al igual que el monstruo. Mañana arde Trojan SmackDown. Sin embargo, Nia Jax está pasando por terapia física en este momento en Birmingham, Alabama. Y ha exigido su revancha, su cláusula de revancha contra ti en el próximo pay-per-view, Extreme Rules. Hold on Kurt, you're just gonna move on to next month and not let me talk about last night. You're not gonna be the opportunity to tell you, everyone in WWE, everyone here, everyone watching at home. Thank you. Wow, qué bonito, de parte de la campeona. Gracias, muchas gracias a todos por la oportunidad. La oportunidad. Oye la gente, lo mereces, tú lo mereces. Es brillante, es brillante. Esta es la oportunidad a la cual yo me refiero, la oportunidad de restregárselo. Está en la cara a todos. Muy bien, a mí que me lo restrieguen, muy bien. Mira cómo cambió, ¿eh? Me siento feliz por ella. Ah, yo sabía que esa niña no es tan dulce. No, está feliz, el universo está feliz, eso es ella. Ella no vende otra cosa, eso es ella. ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! No comiencen que no regreso a Grand Rapids. No, 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 no. Anoche, yo dejé en evidencia a Nia Jax como una abusadora y una igual que ella como abusadora también, Ronda Rousey. ¡Bailame ese trompo! Anoche, callé el mundo entero cuando exitosamente hice efectivo el maletín con el contrato de Money in the Bank dentro. Así que a partir de este momento no vamos a hablar de Fuerza Irresistible o la Mujer Más Gracia del Planeta. Sencillamente se va a hablar de mí. Y vamos a ser honestos, la única mujer que de veras importa, la diosa y ahora tres veces campeona de Raw, Alexa Bliss. Tres veces aquí, dos veces en SmackDown. Estaba con una carrera camino al Salón de la Fama algún día. De veras acudió el mundo entero, pero cuidado que cuando apareció Alexa ya prácticamente Ronda Rousey estaba ahí a milímetros. Se conquistó el campeonato y ya viene, ahí viene. Mira, 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 Kirk. Kirk, calma la fierecilla domada. No, no, no. Fierecilla domada, fierecilla indomable. No, Kirk la doma. Para no decir una salvaje porque soy un hombre educado. Tranquilízate. Domada además por Alexa. Alexa le comió los dulces. Por favor. Punta en boca, yo la vi ganar. Yo la vi ganar. Yo quisiera ver eso. De frente. En mano a mano. ¿De veras, Ronda? ¿En serio? Yo pensé que estarías practicando terapia física con Naya Jax, pero ¿venís aquí a mostrarme los moretones y los rasguños y toda la hinchación por lo que lo usó en Money in the Bank por esos golpes con el maletín por todas partes de este cuerpo? ¿Verdad que todavía duele, verdad? O, o, viniste para aprender una pequeña lección porque claramente tú no entiendes la diferencia entre UFC y WWE. No, 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 no. Es verdad porque anoche lo que hice fue 100% perfectamente legal. legal. Así es. No, 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 no todo es malo. Ronda, te voy a decir esto. Anoche te viste como que estabas a segundos de hacer que se rindiera a Naya Jax. Esa victoria estaba a segundos y estaba casi en la punta de tus dedos. Tú podías saborear el oro. Pero, pero, ahora nunca vamos a saberlo, ¿verdad? Kurt, cálmala. ¿Sabes? No, no, no. ¿Sabes? Ahora, yo sé en realidad porque estás aquí. Y sí. Estás aquí porque no podías soportar el hecho de que anoche las luces no estaban sobre ti anoche. ESPN me entrevistó a mí para hacer un reportaje acerca de la historia, CBS News, me, me, me. Y si tú jamás quieres una oportunidad de campeonato, mejor será que te coloques en fila porque tú eres sencillamente una novata, odiada de mucha publicidad. De rabia. Fuegos de furia. Fuegos de envidia. Por eso dije plural. ¡Qué fácil la derriba! ¡No, pero Carlos! ¡Qué fácil la domina! ¡Esto no puede estar pasando para comenzar este programa! ¡No! ¡Derriba Kurt! ¡Derribada de Yudoka! ¡El maletín! ¡Se agacha! ¡Uh! ¡Qué gancho al abdomen! ¡Uy! ¡Qué efectiva! ¡Ronda! Y ahora le toca ahí al turno. ¡Toma el turno de darle duro en la espalda, Alexa! ¡A ver! ¿Cómo te parece eso? A ver si no te duele. ¡Dale! ¡Que no está la mía! ¡Pero tú estás loco! ¿Qué estás diciendo? ¡Dale! ¡Que no está la mía! ¡Qué estás diciendo, Carlos! ¡Qué no está la mía! ¡Mira cómo trató Kurt! ¡Dale! ¡También ese! ¡Es una salvaje! ¡Ese es fuera de control! ¡Mira eso! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Le está preguntando? ¿Le está preguntando? ¡La que debe responder es ella! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué es lo que está haciendo ella! ¡Qué bueno! ¡Así la votan! ¡Así la votan! ¡Con el dineral que cuesta! ¡No! ¡La va a detener! ¡Oye! ¿Pero quién? ¿Cuál ejército? ¡Está imparable Ronda Rousey! Y mira que Stephanie McMahon ya la tiene atravesada en el cuercuero. Con lo que acaba de hacer, Carlos, lo menos que puede hacer es ganarse un despido. Obviamente, la van a demandar. ¡Sí! ¡Le van a sacar todo el dinero que se ha ganado! ¡Que le siga dando Alexa! ¡Vamos! ¡Qué lindo que es tu campeona! ¡Viene! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y todo lo que sube tiene que caer! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Randa! ¡Lúcete! ¡Ay, perfecto! Así que la fierecilla domada que echaba fuegos por los ojos Se volvió a convertir en la salvaje que siempre ha sido Qué lindo, qué hermoso Qué cuadro más hermoso estamos viendo Oye, ¿qué pensará la gente de ti? ¿Cómo te puedes aplaudir esto? Anoche aplaudió Este instinto fue legal lo que hizo El público por lo que hizo Fue legal, legal Esto también lo que acaba de hacer aquí el rato es totalmente ilegal Esto no es un combate No, no, pero es legal dentro del ring Ella se ganó su contrato Qué lindo Que la gente te escuche, ¿está bien? Sí, que me oigan Y yo soy el malo de la peli Claro, sí, como siempre Mira, así está todo a su amigo y gerente del programa Porque el hombre no se mueve, no está haciendo nada para evitar Toda la porquería que hace Alexa Pero un momentito, ¿qué hizo Alexa? Alexa lo único que hizo fue ganar limpiamente un combate ayer Y luego la insultaba Le faltaba el respeto a Ronda Rousey Llamándole relevante, entre otras cosas Ahí está Mira qué fácil la derriba Esta mujer sabe mucho Si alguien te dice irrelevante, tú te la vas encima así Es verdad, claro que sí Por favor Llamo a Ronda para que lo haga por mí Porque yo no puedo Venga la derribada de Yudoka Guau, pero cómo se agacha Tremendo gancho directo del abdomen Qué categoría tiene esta mujer Y que bien golpea con el maletín Esa mujer es un peligro No solamente para las mujeres de Rousey Pero para todos los integrantes de Rousey Tienen que despedirla Repito, multarla Y hasta presa debería ir Mira eso Los pobres árbitros Esos hombres son hombres de familia Que trabajan para mantener a sus esposas y sus hijos Está definitivamente airada Y no la culpo Loca es lo que está Y lo digo públicamente Es más Mira cómo la dejaron a la campeona, a la diva, a la diosa Pobre Twitter Carlos, esto trae grandes consecuencias Oye Yo no necesito a ti ni a nadie ¿Cuántas veces te voy a decir qué? ¿Cuántas veces me vas a decir qué? No, no, tú no lo entiendes Está bien Tú no lo entiendes, Ronda Ese es el punto No, o sea, siquiera hay que hacer contigo en este momento Lo siento Pero Vas a ser suspendida por 30 días Estás arruinando tu oportunidad de hacer Sí, hacer posible una oportunidad por campeona algún día Lo siento Mira, agarras tus cosas y Lárgate, lárgate, lárgate Lárgate, lárgate, lárgate